Ese día los padres de las dos niñas que murieron atropelladas el pasado viernes en Casa Blanca se reunieron en la dirección de averiguaciones previas de la Fiscalía General del Estado. Solicitaron que se aquilicen las investigaciones y se localice al chofer responsable que les quitó la vida. Acordaron que esta tarde se presentará el concesionario de esta unidad de la Ruta 67 en el Ministerio Público para carearse con los padres de las menores. Ya iba a llegar el dueño, ahora sí iba a aparecer el dueño cuando según no sabía ni el nombre y ya me estuve un poquito más tranquilo con esto, pero yo quiero al culpable de mis nenas, yo no pido más, yo quiero al culpable de mis nenas.